comunidad reddit un juego predijo bitcoin hace 28 años se dice que en 1990 el juego de final fantasy número 3 que salió en japón tenía en una de las camas la foto el logo de b de bitcoin y el fondo verde esto pues se dice que va de la mano con las predicciones como por ejemplo el libro de cripto no me con del señor neil stephenson que lo publicó en el 2012 y se dice que hablaba acerca de algo muy similar a bitcoin también se dice que en 1999 quien ganó el premio nobel de ciencias económicas el señor milton friedman dijo que existiría un método para comprar en internet para transferir fondos de a a b sin que ninguno de los dos se conozcan también se dice que en uno de los episodios de los simpson había una parte de cripto bar en el que homero y march estaban frente a esta tienda eso es lo que tenemos para reportar desde las noticias en el mercado internacional tú puedes encontrar mayor información en google simplemente le das cripto noticias noticias de cripto y puedes encontrar todo al respecto bitcoin.com con telegraph puntocom y cripto noticias también el diario de noticias de bitcoin todo esto pues es información traída desde inglés y para tu propio idioma en español